En el centro de zoonosis se realizó una reubicación debido a que la familia que vivía en la residencia tenía varias denuncias por el mal cuidado de los animales y el uso del predio para fines personales. En vista de varias denuncias que habían presentado a las personas que estaban viviendo en el centro de zoonosis, debieron ser trasladadas a otro domicilio. El traslado se da por un proceso administrativo en la inspección de policía, el cual inicia por una solicitud que hace la oficina jurídica a los residentes del centro de zoonosis por unas quejas impuestas por los grupos animalistas y por los policías de policía ambiental. Allí argumentan de que había unos malos tratos con los animales que se dejaban en custodia del centro de zoonosis, que había unos animales que se perdían, o sea los dejaban en custodia, al otro día llegaban y ya no estaban. Según las autoridades, las personas que habitaban el centro de zoonosis se encontraban utilizando el predio, el cual le pertenece al municipio, para otras actividades económicas con fines personales. La oficina jurídica del municipio, en vista de esto, lo que hace es convocar a la señora Inés y solicitarle que de manera voluntaria mirara otro predio del municipio para ser trasladada. Ella dice que no, entonces la oficina jurídica lo que hace es trasladar esa situación a la inspección de policía para iniciar el proceso verbal abreviado, en donde se ordenó el desalojo. Pero posteriormente la señora Inés incó a dos acciones de tutela por medio de ella, otra por la hija, en donde un juez de la república nos dice que sigamos con la primer tónica, que era el traslado de la familia a otra residencia del municipio. Y así lo hicimos. Se le ofreció la vivienda de la escuela de Cienegueta, en donde también la negaron, porque quedaba muy lejos del lugar de estudio del joven Rafael, que es el menor de edad que vive con la señora Inés. Los habitantes interpusieron varias acciones de tutela a nombre de cada uno de los integrantes del núcleo familiar que fallaron a favor del municipio. Entonces ya cuando sale la quinta tutela, sentencia de tutela, ya la inspección de policía por medio de la Secretaría de Gobierno, Secretaría de Bienestar Social, Ministerio Público, Comisaría de Familia, ICBF, Secretaría de Salud, vamos y hacemos ya la orden de trasladado. Actualmente otra familia está encargada del funcionamiento del centro de zoonosis.